Vamos a empezar a informarles para la celebración de las navidades se garantiza el abastecimiento de los mercados con una existencia de más de 20 millones de unidades de pollos y carnes de cerdo. Según lo dado a conocer este día de hoy la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios. Con toda la información desde la Feria Ganadera tenemos a Ramón Santana Álvarez con quien me permito saludar y hacer conexión. Ramón, buenas tardes, adelante. Gracias, buenas tardes. Las fiestas de fin de año contarán con dos de los plazos más importantes para estas fechas, la carne de pollo y de cerdo cuya producción se mantiene estable y en algunos casos por encima de los niveles que se producen para estos tiempos. El presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, Wilfredo Cabrera, indicó que si se compara con países de economía similares y naciones desarrolladas, los precios a nivel local están estables. En la República Dominicana podemos decir y confirmar que los productores nacionales han sido unos verdaderos héroes, porque aquí en República Dominicana no ha faltado ningún tipo de producto en la canasta familiar. Las entidades que participaron en el desayuno del sector agropecuario destacaron la mejoría de la ganadería gracias al trabajo unificado de las diversas instituciones hacia un mismo propósito. Creamos recientemente la unidad, una unidad sanitaria acuícola que no existía en el país ya que ha habido un aumento de la producción de esta producción acuícola en el país y estamos dando servicio a los productores a nivel nacional. En otro orden, el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo dijo que trabajan para mantener controlados los casos de gripe aviar en el país. Porque ahora el mundo está amenazando por la gripe aviar y en nuestro país ustedes saben que la agricultura de este país hay que cuidarla con guantes de seda, porque ahora mismo sin agricultura de dónde va a salir la proteína que hay con este pueblo. Estamos trabajando por un mejor país, que las políticas públicas que ha diseñado el presidente de la República son para beneficiar a los productores y a los consumidores. Las entidades dicen que trabajan de forma unificada para tecnificar la producción de lácteos en el país. Desde la ciudad ganadera es la información que tengo por el momento. Regreso contigo a los estudios de Central de Noticias. Muchas gracias Ramón Santana por la información, nuestro compañero desde allí, informándonos.